¿Queréis aprender OBS en 5 minutos para hacer directos ya sea en YouTube o en Twitch o para simplemente grabar vuestra pantalla? Pues quedaos en este vídeo y no os vais a arrepentir. OBS o una aplicación similar será una herramienta básica que deberemos conocer y aunque sean los pasos mínimos y los elementos mínimos para hacer directos. Debido a que cuando subimos un vídeo a YouTube nosotros tendremos un editor en el que podemos retocar, crear las escenas como queramos. Si nosotros queremos crear una escena como estáis viendo aquí en pantalla, que tengo la cámara, por allí tenemos las redes sociales, tengo el logo y aquí tengo una pantalla que estoy compartiendo. Si queremos hacer esto nosotros necesitamos, como ya digo, una aplicación como OBS para que actúe de nuestro editor, donde vamos a poner todo bien puesto de la forma que queremos elegir. En OBS vamos a aprender a utilizar todos estos sistemas, cómo funcionan, ya que todo esto funciona como estáis viendo abajo a la izquierda con escenas, que como veis tengo un montón de escenas y también tenemos las fuentes o lo que yo voy a llamar seguramente a lo largo del vídeo capas, que son los que nos va a permitir estructurar las cosas. Como veis tengo una capa de cámara, bueno es una carpeta, tengo Chrome 2, Chrome 1, porque son diferentes cosas, el micrófono y tengo las alertas, ¿vale? Vamos a aprender a poner todo esto en un momentito de una forma muy sencilla, como ya digo, vamos a intentar hacerlo en 5 minutos. Así que bueno, se me olvidó decir que vamos a ir directamente, pero no me vais a ver por un rato, así que vamos a las escenas, tendríamos que fijarnos en este más que estáis viendo aquí abajo, le damos al más y creamos una escena nueva, yo ya la tengo creada, que se va a llamar tutorial de YouTube, así que ahora mismo no me vais a estar viendo. Vale, de inicio esto debería estar vacío, solo tendréis que tener vuestra escena nueva, que se va a llamar como queréis, yo como veis tengo muchas y las fuentes van a estar vacías. Entonces, si nos fijamos en ese símbolo más, aquí es donde se van a añadir las cosas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a añadir nuestra webcam, ¿vale? Para que me veáis ahora mientras hablo. Para añadir nuestra webcam, tendremos que ir a dispositivos de captura de vídeo y tendremos que añadir un dispositivo nuevo. En nuestro caso, vamos a elegir uno ya existente y vamos a coger la GoPro, que no es la GoPro. Si nos damos cuenta, desde aquí podremos redimensionar la imagen a nuestro gusto y si le damos, creo que era a control, podremos, no, shift puede ser, sí, si le damos a shift, pues podemos deformar la imagen. Si le damos control Z, le damos atrás y revertimos los cambios que hemos hecho. Cuando creéis una escena nueva, ¿vale? No os va a salir así como he hecho tan fácil, pero lo que os va a salir es cuando le damos a algo nuevo o si queremos, por ejemplo, cambiar los ajustes, le damos clic derecho en propiedades y desde aquí os va a pedir el paso previo que yo me he saltado por ser un dispositivo existente, es elegir qué es lo que queremos coger. En este caso, yo la capturadora que tengo se llama USB Video, pues es aquí y como veis tenemos la resolución, los FPS los tengo emparejados con la salida y demás, pero se hace de una forma muy sencilla y podemos ponerlo del tamaño, ya os he dicho, que queramos. Ahora os voy a enseñar qué es lo que tendríamos que hacer si queremos tener un marco como este. Vamos a saltar primero a la escena para que os lo enseñe, porque básicamente este marco que como veis se mueve un poquito, si queremos ponerlo va a ser de una forma muy sencilla, aunque yo ahora mismo no lo voy a poner porque no sé dónde está en el ordenador y si tengo que ir a buscarlo va a ser un buen rato. Entonces, para añadir este tipo de cosas tendremos que distinguir si va a ser una fuente en movimiento como la que tenía o si va a ser una imagen. Si es una imagen fija y no queremos que haya problemas con el fondo, tiene que ser PNG, muy importante, y si no, se tiene que añadir como algo multimedia. Pero como veis volvemos a ir aquí al más y tenemos que darle a donde pone fuente multimedia. Entonces, donde pone fuente multimedia, bueno mirad, yo ya lo tengo por aquí, vamos a darle marco animado, aquí está. Y aquí tenemos nuestro marco animado, nosotros tendremos que elegir la ruta, que eso es lo que se ha dicho que yo no me lo sé, pero lo tengo guardado en el OBS y aquí pues ya lo ajustamos, así de prisa y corriendo, mal puesto, pero bueno. Y tenemos nuestro marco animado cuadrado con la cámara. Si queremos, por ejemplo, ahora estamos en directo y queremos ponernos esas alertas, tenéis un tutorial muy básico sobre cómo funciona StreamElements en el canal, porque es lo que yo voy a utilizar. Lo voy a utilizar porque es su implementación con OBS y por eso utilizo OBS en vez de StreamLabs OBS. Es porque con un simple enlace se copia de una forma muy sencilla. Os voy a enseñar ahora mismo cómo lo tengo puesto, de una forma muy rápida. Si yo le doy a emular, que por ejemplo tengo un suscriptor, van a salir por aquí la alerta. Entonces, ¿cómo lo tenéis que hacer vosotros? Como ya explico en el vídeo de StreamElements, que ya digo, lo tenéis en el canal, el de los últimos vídeos que he subido, simplemente lo que tenéis que hacer es vosotros diseñar vuestra escena, que esta escena que yo tengo aquí está diseñada en StreamElements, y tenemos que copiar el enlace. ¿Cómo se hace que lo decopiere el enlace? Pues vámonos a nuestra escena de tutorial propiamente dicha, y nos tenemos que ir aquí al más, y tenemos que añadir una fuente de navegador. Entonces, cuando añadimos una fuente de navegador, vamos a añadir una de todas las alertas que tengo. A ver, alerta Chatting de YouTube, porque tengo muchas alertas. Aquí estoy. Si tiene fondo, como es el caso, lo vamos a tener que poner atrás. Por lo tanto, estáis viendo que ya tengo una cosa muy parecida. ¿Y cómo funciona esto? Pues vamos a darle a propiedades para que veáis. Aquí nosotros tenemos que copiar el enlace de nuestra alerta, ¿vale? Y copiamos el enlace de nuestra alerta y le tenemos que poner el tamaño en concreto. Con hacer eso no va a haber ningún problema y vamos a tener las alertas configuradas, que tenemos que tener configurado en nuestro programa de alertas favorito, que como ya digo, en mi caso es StreamElements. Ahora ya vamos a entrar con los ajustes y esas cosas que son un poquito más complicadas, pero antes de nada voy a enseñaros dos formas de que pongáis vuestro micrófono, porque ahora mismo me estáis escuchando porque yo estoy grabando en OBS desde otra escena, pero ahora mismo no estaréis transmitiendo sonido. ¿Cómo podemos hacerlo? Dos formas muy sencillas. Si vamos aquí a fuentes, vamos a dispositivo de captura de entrada de audio y como siempre, creamos uno nuevo y elegimos nuestro dispositivo. En mi caso, yo tengo aquí Wave Mic y le damos y como veis ya tengo ahí ajustado, se está moviendo con mi voz, eso significa que lo estoy capturando. Si vamos a propiedades, como todas las ventanas, de una forma muy sencilla, lo que tenemos que hacer es simplemente elegir el dispositivo. Y ahora os voy a enseñar la otra forma de capturarlo. ¿Cuál sería la otra forma? Pues vale, la otra forma sería yendo a ajustes, que ahora os enseñaré más ajustes. Pensad que no iban a salir aquí los ajustes. Nos vamos a ajustes, audio y donde tenemos el micrófono auxiliar, aquí debemos elegir nuestro micrófono que queramos elegir. Como yo ya lo he puesto aquí, pues ya se estaría capturando, pero es otra forma de hacerlo, depende de cuál os guste más. Si queréis poner más entradas, lo mejor sería seguramente hacerlo desde allí. Y ahora vamos a ir con los ajustes realmente importantes. Me voy a poner aquí porque si no, no me vais a ver. Con los ajustes que son realmente importantes si queremos emitir en directo para YouTube o para Twitch. Ya que si queremos grabar, como veis aquí, tenemos un botón de iniciar la grabación y ya se va a grabar lo que se está viendo aquí. Si estamos capturando la pantalla o lo que sea, se estaría capturando. Pero ahora nosotros lo que queremos es transmitir. Entonces, para transmitir tenemos que ir a emisión, tenemos que elegir el servicio con el que queremos retransmitir, Twitch, YouTube, Facebook y desde aquí nos tendremos que loggear. Te van a pedir tus datos, es un sitio totalmente seguro, B.S. no nos va a robar los datos ni nada parecido. Por lo tanto, hacemos login aquí, metemos nuestras claves de directo, sometemos nuestra correo y contraseña simplemente y ya podremos emitir en directo. Ahora os voy a enseñar los ajustes que son importantes para determinar la calidad a la que vais a retransmitir, ya que será un poco diferente en YouTube o en Twitch. Por ejemplo, en Twitch es muy probable que vuestra audiencia no pueda elegir la calidad. Por lo tanto, si tenéis gente que no tiene muy buen internet, sería una buena opción que desde aquí, desde vídeo, la resolución de salida, en vez de ser 1220x1080, fuera 1280x720. Pero vamos a dejarlo en esta resolución con los 60 frames. Y luego también una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es el bitrate, ya que va a determinar cómo de bien va a ir el directo o no. Si tenéis una tarjeta gráfica Nvidia, tenéis que poner el modo de codificación en Benk H264, ya que va a ir un poquito mejor, si no, pues no vais a poder elegir esto. Y luego también es muy importante la tasa de bits. La tasa de bits máxima que deberíais poneros serían unos 6000 bits. Estos bits son diferentes para hacer directos que para grabar vídeos para YouTube, ya que cuanto más tasa de bits hay, mayor es la calidad del vídeo. Por lo tanto, los directos no podemos tener tanta calidad como sí que podemos tener para grabar nosotros un vídeo que luego ya YouTube va a hacer lo que sea con la calidad. Pero yo lo tengo en 4500. Yo tengo un buen internet, pero aún así no suelo querer poner 6000. Por lo tanto, yo os recomiendo que tengáis entre 4500 y 6000. Sería lo ideal si tenéis un internet más o menos decente. Y bueno, con todo esto ya vosotros podéis empezar a jugar, a crear vuestras escenas y diferentes cosas para capturar vídeos, para capturar videojuegos, la pantalla. Os he enseñado cómo son todas las opciones básicas, pero como veis aquí tenemos captura de entrada de audio, de juego, de pantalla, salida de audio, captura de ventana, los dispositivos de captura de vídeo, fuentes espejo. Todas estas cosas son cosas más básicas, más complejas que no quiero meter en este vídeo. Pero simplemente si queréis crear la escena como la que yo tenía antes, yo lo que tengo es capturada una ventana y entonces en las ventanas, yo ya las tengo creadas, es una ventana de Chrome 2 en la que he elegido que sea esto. El tamaño, como veis antes, mirad, ahora he escogido algo mal, hay que tener cuidado. El tamaño es algo que estaba muy grande porque es una pantalla 4K y se pone en 4K y la otra escena es 1280, mirad, por ejemplo, ponemos aquí y así vais a ver lo importante que es el lugar de las capas, nos va a marcar el lugar que se pone una cosa encima de la otra como es el Photoshop, aunque a lo mejor no habéis utilizado el Photoshop. Entonces, desde aquí ya, ¿qué sería lo siguiente? Si queréis crear tantas escenas como yo, podéis hacerlo de una forma muy sencilla que sería clicando en la escena, darle y dándole a copiar y a pecar o a duplicar. Entonces, así lo que vamos a hacer es crear varias escenas en las cuales vamos a tener diferentes escenarios. Yo, por ejemplo, creé ahora las de, esta es la que hemos creado ahora, que es como la de ya chatting con el ordenador, por ejemplo, que tengo aquí creada. Como veis, para los directos que estoy con el ya chatting, pero tengo una para empezar. No sé si en esta se me va a ver la cara grande o, como veis, esta es lo que veis cuando voy a empezar un directo que pone que empiezo en dos minutos y que estoy avisando. O, por ejemplo, os puedo poner la escena que tengo, las antiguas, la intermisión de capturadora de YouTube en la cual, pues, la escena hay de la diferente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero haberlo hecho en cinco minutos, como mucho en seis, porque creo que os he enseñado a hacer todo de la forma más rápida posible y más detallada. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre digo, darle like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.